Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a hablar sobre un fallo recurrente en el Poco X3, que es una pérdida de señal. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos una llamada? A veces la señal simplemente se va y nos corta la llamada y luego regresa, o también tiene baja cobertura en algunas zonas, al menos en interiores. Bueno, les explico el truco que me ha servido a mí para poder ponerla estable, la señal, y lo voy a hacer tal y cual nuevamente para que ustedes puedan hacerlo de manera sencilla con su Poco X3. Muy bien amigos, ya no los hago esperar más. Paso 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirar nuestra tarjeta SIM. Déjenme aquí, sé que están viendo ustedes solo la pantalla, pero van a ver cómo desaparece arriba la señal, porque lo que acabo de hacer es abrir la bandeja de la SIM card y los retiro. Esperamos un par de segunditos y volvemos a poner la SIM card con nuestra línea. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a bajar la pestaña de aquí y vamos a ponerlo en modo avión. Entonces, le damos clic donde está modo avión. Vamos a esperar más o menos un medio minuto y luego vamos a reactivar nuevamente el teléfono. Y les explico cómo sigue el siguiente paso. Esto me ha servido a mí. Yo supongo que igual les va a servir a ustedes y si tienen otro teléfono que tiene el mismo problema de cobertura, de señal, que me parece que ocurre mucho con los Poco, probablemente también les sirva este truco. Si no, en todo caso, déjenlo en los comentarios y trataré de averiguar algo. Si en caso tienen otro móvil y si lo consigo, pues para poderles ayudar. Muy bien, pues yo creo que ya han pasado los 30 segundos. Es un aproximado, obviamente, ¿no? Poquito más, poquito menos. Le damos clic ahora donde está el mismo modo avión y para que regrese nuestras señales de datos. Había una forma de hacer esto corrigiendo este error que era cambiando el LTE, que es el 4G, a 3G, pero era una solución, pues, que nos quitaba la velocidad del 4G de nuestro teléfono, ¿no? Así es que, bueno, no, no la veo tan, tan viable. Bueno, después de haber hecho, entonces, paso 1, haber retirado el SIM. Esperamos unos segunditos, volvemos a poner el chip o los SIM cards. Ponemos modo avión, esperamos 30 segundos. Volvemos a desactivar modo avión. Ahora entramos en el paso final, entramos en configuración. Y lo que vamos a hacer es buscar donde nos dice, a ver, déjenme encontrar, conexión y compartir. Vamos a bajar a la parte donde dice, restablecer Wi-Fi, redes móviles y Bluetooth. Le damos clic ahí. Y tenemos acá, pues, que dice, selecciona la tarjeta SIM card, bla, 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 bla. Y lo que vamos a hacer es restaurar nuestros datos móviles, restaurar todo. En realidad, lo que tenemos aquí, en este caso, está seleccionado lo que es VTL, ¿no? Le vamos a dar clic donde dice, restaurar, a ver, perdón. Donde dice, restablecer configuración, ¿no? Le damos clic ahí. Y, bueno, me pide hacer mi patrón. Ahora me dice, restablecer todos los ajustes de red. Esto podría tomar algunos minutos. No podrá deshacer esta acción. Sí, corro el riesgo porque quiero mejorar mi teléfono. Aceptar. Bueno, no hay ningún riesgo. En realidad, lo único que dice es que hay que volver a poner, probablemente, la clave del Wi-Fi. Y nada más. Reinicia todo. Y, pues, va bien, ¿no? Tenemos aquí también, en este caso, yo tengo dos SIM cards. Entonces, con Claro podemos hacer exactamente lo mismo. Muy bien, me pide el patrón. Hemos puesto el patrón. Y ahora le damos clic igual donde nos dice, restablecer. Entonces, le damos clic ahí. Y, pues, amigos, ya tenemos nuestro teléfono, ahora sí, funcional. ¿Qué es lo último que nos falta? Reiniciar el teléfono. Entonces, vamos a darle reinicio. Lo reiniciamos el teléfono. A ver, vamos a ver acá primero si nos aparece algo. Ya. Mantenemos el botón de Power. Y le damos clic en Reiniciar. Bueno, se va a cortar la grabación, obviamente, si yo lo reinicio. Así es que, los veo un segundito para mostrarles después de reiniciado el teléfono. Muy bien, amigos, pues, ya hemos reiniciado nuestro teléfono. Ahora, simplemente, lo que nos queda hacer es activar nuestros datos. Van a ver que se activa automáticamente todo. Activamos el Wi-Fi. Probablemente se haya ido la contraseña que teníamos también para el Wi-Fi. Así es que, podemos entrar ahí. Y, pues, simplemente, ya es cuestión de ubicar la red Wi-Fi a la que nos vayamos a conectar. Poner la contraseña nuevamente. Y eso es todo. De ahí en adelante no me ha vuelto a dar ese problema. Así es que, no sé qué pueda pasar más adelante. Quizás con alguna actualización mejor en esto. Pero, por ahora, esto es lo que me ha funcionado a mí. No olviden dejar sus comentarios. Suscribirse al canal. Nada más que decirles a disfrutar este telefonazo. Que es un muy buen equipo. Excepto por estos pequeños fallitos que aún están corrigiéndose. Que tengan un muy bonito día. Nos vemos pronto en otro video. Chao.